¿Cansado de lo de siempre? Ven a Tommy Mell's y déjate sorprender. Actuaciones en directo, menú especiales para grupos y coctelería premium. Descubre los nuevos platos de nuestra carta, el divertido menú de mediodía y diviértete con nosotros en el restaurante con más rollo de león. ¡Oh yeah! En pleno centro de León, Hotel Conde Luna, toda la tradición de un hotel histórico con las instalaciones más actuales y renovadas de la ciudad. Descubre Nimú Azotea, un restaurante único con una carta sorprendente y las mejores vistas panorámicas de León. Habitaciones modernas y confortables y una variada oferta gastronómica en su restaurante Casa Mando, donde encontrarás toda la tradición de la cocina leonesa con un toque muy original. Celebra tus reuniones de trabajo, comidas, cenas, bodas, comuniones y bautizos con nosotros y déjanos formar parte de los momentos más especiales de tu vida. Hotel Conde Luna, en el corazón de León. Fonacústica, tu centro auditivo en León. Estudios audiológicos, adaptación de audífonos, ayudas técnicas y un amplio número de servicios a su disposición. Soluciones personalizadas y personal altamente cualificado para encontrar siempre la mejor respuesta a tus necesidades. Si tienes problemas de audición, no esperes más. La vida está llena de sonidos y en Fonacústica te acercamos a ellos. Más información en www.fonacústica.com y también en nuestra página de Facebook. Si lo que buscas es la mayor seguridad para su vehículo, déjelo en manos de la experiencia. En Ballestas del Norte somos profesionales en el montaje de sistemas de suspensión y frenado. Todo para los conductores más exigentes. Nuestro trato cercano y nuestras reducidas tarifas nos colocan como la mejor y más rápida opción para nuestros clientes. No duden en disfrutar de la seguridad de su vehículo con los mejores productos y venga a visitarnos de lunes a sábado en nuestras instalaciones de un Zonilla. Las cornetas y los tambores también se pueden disfrutar antes de las procesiones. El Centro Comercial León Plaza y Media Planet organizan el segundo certamen de bandas de Semana Santa donde las mejores agrupaciones musicales de León se dan cita. Todos los sábados hasta el 12 de marzo no pierdas la oportunidad de disfrutar de una pieza imprescindible de la Semana Santa. Bueno, pues aquí un viernes más con todos ustedes para llevar hasta sus pantallas un resumen de lo que ha sido esta semana. Pero no sin antes ver esos consejos publicitarios de aquellos que nos apoyan para llegar hasta ustedes. Frente a la Basílica Románica de San Isidoro, en pleno casco histórico de León, se localiza el Complejo Bocalino. Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles totalmente equipadas para sentirse como en casa durante los días de estancia. Además puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante. Todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza. Impresión, punto y seguido. Impresión digital y offset, diseño gráfico, papeles y cartulinas especiales. Encuadernación, sellos de caucho, especialistas en invitaciones de boda, comunión y recordatorios. Cruismas y calendarios. Impresión, gran formato. Punto y seguido en Calle del Cid número 14. Esta Semana Santa déjate seducir por el sabor incomparable de Bodegas Tenoira. Dale a tu paladar el placer de disfrutar de los aromas de la tierra del Bierzo. Bodegas Tenoira, el placer de un buen vino. En Caja Rural, apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de León y sus gentes, desde nuestra más profunda emoción y reconocimiento. Caja Rural, comprometidos con tu futuro. Porque somos León. Centro Comercial León Plaza Tu nuevo centro comercial en León Cómodo, práctico, accesible Centro Comercial León Plaza Despliegue de estilo Centro Comercial León Plaza y Caja Rural patrocinan este programa. Centro Comercial León Plaza 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 Bueno, pues estamos con Alfonso Escapa en un día importante para la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno. Alfonso, como abad, para ti me imagino importantísimo el día del besapié a nuestro padre Jesús Nazareno, titular de la cofradía. Pues sí, la verdad que para la cofradía hoy es uno de los días también más importantes del año. Forma parte de un acto principal dentro de lo que es nuestro año y lo venimos ya celebrando hace 12 años y la verdad que gracias a León sobre todo, que es la gente que más viene a visitar a nuestro padre Nazareno, pues año tras año vamos cogiendo cada vez más lucimientos, si se puede decir de esta manera. Es un día muy bonito en el que está el Nazareno más cercano a los feligreses, a la ciudadanía y es un día en el que se le puede besar el pie, es solo una vez al año y creo que merece la pena venir. ¡Gracias! 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 Como les decíamos, estamos en el Centro Comercial León Plaza, que un año más nos brinda sus instalaciones para la realización de actividades relacionadas con la Semana Santa. Tendremos nuestro plató para las entrevistas a los abades y tendremos muchas actividades. Un año más la música de la Semana Santa vendrá aquí para que todos ustedes puedan escucharla. Este próximo sábado, primera jornada de conciertos, mañana y tarde, y aquí en estos pasillos de León Plaza tendrá lugar la segunda de las actividades. Una actividad con carácter solidario. Seis fotógrafos leoneses nos traerán sus imágenes y su mirada sobre la Semana Santa. Tendremos una exposición de fotografía, fotografías de un gran valor artístico y expresivo que ustedes podrán comprar, podrán adquirir con un carácter solidario. Los beneficios de la venta de esas fotos, de esta exposición, irán destinados a Cáritas. Una actividad más relacionada con la pintura y con los niños será, gracias a la colaboración, en este caso con la Junta Mayor, un concurso de pintura infantil. Y para concluir, como no, nuestro plató, nuestro plató del programa Nuestra Pasión. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer esta receta, que es una propuesta un poco diferente de comer bacalao en León, que en León ya sabéis cómo es lo típico. Los ingredientes que tenemos y los vamos a utilizar por este orden, vamos a hacer un escabeche, sencillo y tradicional. En general, llevamos el ajo, el pimiento verde y rojo, la cebollita, luego le vamos a añadir un poco de pimienta en grano, un poco de comino, laurel, un poco de pimentón dulce para darle color, luego vamos a añadir el vinagre y el zumo de naranja. Y también le vamos a poner unas cáscaras de naranja y las rodajitas son para decorar. Entonces, bueno, en principio vamos el bacalao, lo vamos a enharinar. ¡Suscríbete al canal! Sábado 27, a las 6 de la tarde, quinto Certamen de Música Procesional de Trobajo del Cerecedo. Sábado 27 de febrero, conciertos en León Plaza. A las 12 de la mañana, la agrupación musical de la cofradía Santo Sepulcro Esperanza de la Vida. Y a las 6 de la tarde, la banda de cornetas y tambores de la cofradía Santo Cristo del Desenclavo. A las 7 de la tarde, en la Capilla de Santa Nonia, tendrá lugar el decimoquinto aniversario de la banda femenina de cornetas y tambores de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. A las 8 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, la agrupación musical del Cristo del Gran Poder realizará su cuarto concierto, que aprovechará para presentar su nuevo banderín ante la Junta Mayor de Cofradías. Domingo 28, la agrupación musical de la Sagrada Cena celebrará también su decimoquinto aniversario, en este caso, en el Auditorio Ciudad de León. Domingo 28, concierto en Santa Nonia de sus bandas de cornetas y tambores y su agrupación musical, Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Actos del 50 aniversario de la cofradía del Santo Cristo del Perdón. El día 3 de marzo tendrá lugar una charla a cargo del historiador César Álvarez. Pues hemos terminado esta semana, pero sin duda muchas cosas, muchos actos a lo largo de este fin de semana, que traeremos hasta ustedes en la próxima semana. No pierdan de vista sus pantallas, porque llegaremos, como no, de lunes a viernes en nuestro programa Nuestra Pasión. Centro Comercial León Plaza y Caja Rural han patrocinado este programa. Canal Redondo Construcción y obra nueva Rehabilitación de viviendas Fachadas Montajes de pladur Tejados Calidad al mejor precio Trabajos garantizados Visite nuestra página web canalredondo.com Canal Redondo Edificación y rehabilitación ¿Estás pensando en casarte? Que no te cuenten la historia de siempre Media Planet Social Event Fotografía y vídeo Talleres Anaira La solución ideal para poner tu vehículo a punto En Mariano Andrés Un taller con larga experiencia profesional Y años a tu servicio con toda la comodidad Ahora también recogemos tu vehículo en tu puesto de trabajo Para que no te desplaces ni pierdas tiempo Talleres Anaira La mejor solución para tener tu coche siempre perfecto Este invierno DivaGas le propone gasóleo calefacción De alta calidad Usted necesita el mejor combustible El que le asegure en menor consumo Y que cuide de su caldera No se la juegue DivaGas le ofrece calidad Cuando miles de clientes llevan 20 años confiando en nosotros Será por algo DivaGas 20 años distribuyendo calidad Llámenos al 987 65 54 52 Si le preocupa la calidad Para su tranquilidad DivaGas Cariño, la caldera no enciende Que frío hace en esta casa No hay agua caliente Creo que me he resfriado ¿Tiene una urgencia? No pase por esta situación Confía en el grupo Saicalen Estudio, instalación y mantenimiento De sus equipos de calefacción o fontanería Las 24 horas Los 365 días al año Además Financiamos la instalación hasta en 48 meses Al 0% de interés Grupo Saicalen En el paseo de Salamanca 17 O en saicalen.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!